Hola, hola mis queridas generales y generales de la vida, por aquí Clara Elena, llegando primero que nada a darle las gracias inmensas a todos por mantenerse pasando por el canal a pesar de que no estoy subiendo mucho contenido por razones que ya conocen los que tienen tiempito conmigo y los que recién llegan, pues mi esposo ha tenido situaciones de salud por la cual debo estar 24-7 pendiente de él y eso pues dificulta hacer videos, aún así sigo subiendo contenido cada vez que puedo. Comencé con esto porque quiero que vean cómo andamos viviendo en estos tiempos, cómo están los precios. Estos son 9 libras de cereza, bueno 9 libras de cereza no es tanto, es una bolsita, aquí debí tomarlo más de lejos para que usted vea, 20 dólares con 38 centavos sin el impuesto. Por eso vamos a hablar hoy de qué debemos nosotros tratar de mantener en nuestra reserva. Les estoy mostrando parte de las cositas que yo tengo, últimamente no estoy haciendo mucho video en mi área, en mi área secreta, ¿no? Estos son productos que ya les he mencionado y les he mostrado en otras ocasiones que son productos que pueden estar hasta 50 años y les voy a mostrar la fecha de vencimiento de estos productos para que ustedes sepan que esta es una técnica que se utiliza desde tiempos muy antiguos y esto si nota, fíjese, 2050. Este producto está mejor hasta el 2050, no quiere decir que después del 2050 no sirva. Por eso decidí darle todas estas opciones que hay por aquí. Primero, les voy a mencionar, si usted vive en Estados Unidos o en México y hay un Walmart, les informo que muchos Walmart comenzaron a cerrar. Mucha gente no lo sabe, lamentablemente estamos entrando en una etapa económica complicada. Si le interesa algo de esto, por favor, tome el screenshot porque le voy a dar algunas informaciones que le pueden ser de utilidad. Algunos Walmarts van a cerrar, probablemente todos con el tiempo. Es increíble, sí, porque es la mega tienda que de por sí toda la gente que vive en Estados Unidos, en algunos otros países hay Walmarts, pues pensaron que tal vez nunca iba a pasar. Pero sí hay anuncio de Walmarts cerrando. Hasta ahora han estado anunciando cosas electrónicas de venta, pero sé que en algún momento todos estos artículos que usted está viendo los van a rematar. Primero, porque no son artículos que se venden con tanta frecuencia, porque la gente no entiende la importancia de lo que es el artículo deshidratado. Esto que yo le estoy mostrando aquí, lo puede usted comprar también en línea. Los precios, como nota, no son tan caros. No podemos decir que es tan caro porque estamos hablando de un producto que le va a durar muchísimo tiempo. Algunos de estos durarán como los que yo le mostré que tengo yo, otros tal vez un poquito menos, pero son productos que pasan por un proceso de deshidratación que le permite a usted que ese producto se conserve mejor en cualquier temperatura. ¿Por qué estoy trayendo esto? Ya ustedes saben lo que está pasando con las temperaturas. No sé si saben que las temperaturas están bastante altas, pero van a subir muchísimo más. Este verano es un verano agresivo y mucho producto que contenga ácido va a reventar las latas. Si usted no tiene un aire acondicionado en su área de reserva constante o puede mover alguno de sus productos a una zona más fresca, porque tampoco las temperaturas extremas en ningún producto son buenas, al menos que no sea algo que usted decidió frizar completamente, como en mi caso. Yo tengo cosas frizadas, como arroz, por ejemplo, que lo tengo constantemente en un freezer aparte. Estos productos son muy buenos. No es un anuncio pagado, pero son productos muy buenos y que pueden durar mucho tiempo. Aquí hay queso, leche, pancakes, aquí hay papa, aquí hay pimientos, aquí hay sopas, hay papas enrebanadas, papas majadas, hay arroz, hay pastas, hay un montón de cosas, hay frutas deshidratadas. Entonces, todo esto probablemente usted lo va a conseguir mucho más barato ya mismo, ¿verdad? Antes de que cierren los Walmarts, siempre acérquese a la zona del área de acampar, que es donde están estos productos, o en línea. Perdón. Estos productos en línea los puede conseguir también, puede conseguir buenos precios, pero si su economía no le permite, pues usted va y se compra una latita ahora, otra horita, y quédese observando tiendas por cerrar, porque ahí usted puede entonces adquirir un poco más de productos. El producto deshidratado tiene una ventaja enorme cuando estamos viendo estos cambios tan bruscos. Incluso si estas latas que son totalmente selladas, hasta en caso de inundaciones, que también la estamos viendo, los que compren las latas que les mostré, si no entonces, si compra como estos bolsitos, por ejemplo, lo compra en bolsitas, búsquese un envase y séllelo usted. Eso no es tan complicado. Yo he hecho videos relacionados, como usted puede sellar, por ejemplo, cualquier container que usted tenga, cualquier envase. Esta marca, a mí me gusta mucho, pero hay otras marcas también. Así que usted haga hasta lo imposible por tener cosas deshidratadas. Si usted los puede deshidratar, una maravilla, y los puede asegurar, sellarlos. Fíjese que estos productos también, si usted es una persona que tiene EBT, que en Estados Unidos, para los que no saben, es una tarjeta que da el gobierno de ayuda para comprar alimentos, usted puede comprar estos alimentos también con esa tarjeta. Eso me parece ventaja para quienes no pueden hacerlo con otro dinerito. Digamos que usted se compre una esta semana, la semana que viene se compra otra, pero en este momento, con las temperaturas, repito, por favor, enfóquese un poquito a este tipo de productos, detenga un poco la compra de cosas que puedan reventar por el extremo calor, porque, como le dije en videos anteriores, por ejemplo, la salsa es un verdadero problema cuando hay calor, y todo producto, como las frutas en lata que tengan ácido, van a reventar con el calor. Después de X temperatura, esos productos van a darle problemas. Entonces, vaya buscando cositas más que usted vaya poniendo a un ladito, y las que no pueda, pues, porque sus condiciones no le permitan ahora. Entonces, esos productos que usted tiene, llévelo a un área más fresca, o haga como hace nuestra amiga Mercedes Caraballo, compañera de aquí, que nos dice que ella en su área pone a veces un abaniquito ahí para crear una temperatura más o menos ambiente para sus productos, porque de que hay un calor extremo, ahí lo estamos viviendo, y vuelvo y digo, si hay inundaciones, estas latas son totalmente selladas. Por tanto, usted no correría a ver el peligro de que si se moja, lo va a perder. Es momento de pensar. Yo creo que si no nos hemos enterado, llegó el momento de enterarnos. Entonces, necesitamos tener alguna reserva de cualquier tipo, porque entre tornados, huracanes, frío extremo, y tormentas, inundaciones, ahí andamos. Así que, por favor, he sacado este ratito, vuelvo y repito, para darle las gracias, primero que todo, porque ustedes han sido fieles a este canal, a pesar de los vaivenes de la vida, que a veces nos ponen situaciones un poco complicadas, como las que yo he estado viviendo estos años, pero echamos para adelante con la fuerza que Dios nos permita. Cuando no puedas con los pies, arrastrese, como así los soldados, cuando van a batallar. Así que seguimos adelante. Gracias a todos. Un abrazo grande. Me voy a sentar, aunque sean dos o tres horas, a ver sus comentarios. Los veo, no los he contestado. Más bien, a contestar a quien no le he contestado, dejándoles saber que mi corazón siempre está con ustedes y muy agradecida de que ustedes hayan sido fieles al canal, pero más que todo agradecida de que hayan aplicado algunas de las cosas que yo por aquí he compartido con ustedes, porque me han sido de gran beneficio. Vivimos momentos complicados y necesitamos acercarnos más a Dios y a todas las cosas positivas para poder pelear las negativas. Así que muchas bendiciones a todos. Recuerden llenarse de muchas. Písanlas.